pero sí de aquellos programas que edifican su desarrollo educativo. Con ese fin es que se fundó el espectáculo Twinkle Time, que hace uso de la música pop y del bilingüismo para llegar al corazón de los niños anglosajones e hispanos aquí en los Estados Unidos. Celebridades hollywoodenses como Gwen Stefani, Will y Jada Smith y Jessica Alba ya son fans con nosotros desde nuestros estudios en Los Ángeles. Alitza como pizza, dice ella, winner. Qué gusto, Alitza. Vamos a referirnos a ti con tu nombre de Twinkle, que es como te conoce casi todo el mundo. Cuéntanos sobre tu misión, tu misión de crear ese espectáculo para los pequeños. Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ya hace como cinco años compresé Twinkle Time escribiendo canciones con mensajes positivos para todos los niños. Twinkle Time es un show bilingüe en inglés y en español, como un concierto para toda la familia, pero enseñando mensajes positivos. Y la música es muy moderna, música pop. Entonces, ese es Twinkle Time. Y esta es la nueva canción. Esa es la canción Diversión en el Sol. Muchísimas gracias. Recientemente lo filmamos. Este es el nuevo video en inglés y en español. Entonces, en inglés es Fun in the Sun. Y esta es Diversión en el Sol. Esta es la primera vez que todo el mundo lo van a ver. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Twinkle. Cuéntame por qué sientes que es tan importante empoderar a los niños de manera bilingüe aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo soy nacida aquí en California, pero mi mamá es de Perú. ¡Viva Perú! Y mi papá es americano. Entonces, crecí hablando los dos idiomas. Y yo creo que en este mundo hay muchos niños que hablan los dos idiomas. Entonces, yo quiero enseñar a la gente que habla en español frases en inglés. Yo quiero enseñar a los niños que solamente hablan inglés frases en español. Para que todo el mundo sea bilingüe, yo creo que es muy importante. Pero me encanta trabajar con los niños. Y yo quiero tener un show como Sesame Street, que era para enseñar a los niños. Y yo quiero que Twinkle Time, yo puedo traer todos los mensajes a todo el mundo con mis mensajes positivos. Me parece que sería genial. Ahora, cuéntame, recientemente tuviste una participación en el programa Two and a Half Men. También en una época fuiste de gira con Britney Spears. Abrías espectáculos tanto para ella como para los Backstreet Boys. O sea, que tu vida en el mundo del espectáculo lleva ya bastante tiempo. Hasta grabaste la música de los diarios de la princesa, esa película que fue tan conocida a nivel internacional. Cuéntanos, fuera de este personaje, fuera de Twinkle Time, ¿también haces música? ¿Haces música para adultos? Sí. Bueno, comencé la carrera artística cuando tenía cinco años. Hicía mucha obra de teatro en Broadway y bastantes giras. También hice comedias en televisión bastante, como My Two Dads, Sanchez of Bel Air, que era una familia hispana en Cable USA. Hicimos 13 episodios. Y después formé un grupo musical de cuatro chicas, yo y tres amigas, que se llamaba Nobody's Angel. Y estuvimos en la disquera Hollywood Records. Y ahí fuimos en gira con Britney Spears, con Backstreet Boys. Hicimos una película con Justin Timberlake para Disney Channel, que se llama Model Behavior. Buenísimo. Hice una parte con Two and a Half Men, con Charlie Sheen. Entonces, hago muchísimas cosas, pero ahorita estoy haciendo todo para los niños. Buenísimo. Cuéntanos, cuando vayas de gira para llevarte a los niños a visitarte, Twinkle Aliza, como pizza, dice ya Wiener. Qué gusto tenerte en tu mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad para presentar Twinkle Time a todo el mundo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, mis amigos...